vale diario desarrollo 96 muestra de arte 3d the fate of iberia vamos a mirar el arte en 3d que va a llegar con el dlc chicos es muy pocas novedades mecánicas en este vídeo como es de esperar buenas a todos soy lucia uno de los artistas en 3d de cruiser kings 3 y os voy a narrar hoy junto a niels y joaquín y os voy a enseñar el nuevo arte en 3d que vais a ver por la península ibérica y el proceso tras su creación va a ser bastante largo o sea que calentaros algo de bebida y disfrutad la contienda es objetivo principal de fate of iberia así que hemos decidido temprano que deberíamos darle igual atención a representar tantos musulmanes como los cristianos perfecto eso y hemos traído nuevas piezas para la cabeza ropas y estilos de pelo para ambos bandos y el equipo de arte ambiental se ha centrado en traer vida al mapa ibérico vale que entonces en caliente bueno más o menos no bueno nos hemos fijado en películas históricas y en shows de televisión para intentar basarnos en ejemplos históricos no lo bueno es que teníamos buenas fuentes disponibles de cómo se des se vestía la gente en la prensa olivica durante aquella época así que hemos recolectado todo el material referencia que hemos podido encontrar hemos puesto una gran pila y nos hemos mejorado un poco qué cosas quería mostrar no y aquí vemos la referencia el arte conceptual y lo que ha acabado siendo qué guapo qué guapo tío sé que esto se ha basado un poco en una un manuscrito del siglo 12 representado alfonso segundo de aragón ya que no el 13 del códex rico un de las cánticas de santa maría hoy está brutal las ropas la referencia no qué guapo tío arte conceptual y arte conceptual al final como que cambia más que la imagen referencia al final no es que se parece más está muy guapo el tío bueno está tremendo de ojito qué es esto una barbeta barbete sin strap tío qué guapo eh aquí un casco no ilustraciones de las cánticas de santa maría qué guapo el tío joder mola 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 aquí un capielo nefertitis y no arte de los personajes bueno explicar un poco cuál es el proceso no tampoco voy a leer lentamente todo porque no tiene mucho sentido como diseñan las ropas y tal se apoyo que sé si os interesa pues leerlo vosotros no sea tampoco está muy guapo de tío creamos texturas con un programa llamado sustance painter algo que pienso siempre de las ropas de ck3 que quizá tienen demasiados demasiadas texturas demasiados dobles en plan que tiene sentido o sea es como más realista no sé hasta qué punto se doblaba tanto la ropa de la gente tío vemos cómo se adaptan a y sin dos cuerpos no es quien está haciendo lo de vale y aquí tenemos varios personajes no como acaban quedando están muy guapas las ropas qué locura el tío he representado de esto me parece súper chulo bueno sólo una hora de modelos de unidades no hay tres tiers ok estas son las unidades de musulmanes de locos yo me encanta ver que tengan unidades propias las tropas se dio porque es típica cosa que te raya mucho al jugar en ck3 en las mismas regiones bueno este es el escudo león realmente no de hecho aquí nos dice que se han basado de esto estas son las tropas cristianas perdón he dicho que eran las musulmanas me confundido dice que el diseño del unidad c3 de tier 3 se utiliza para se ha basado en un mural de las conquistas de jaime primero de aragón de la conquista mallorca no que se encuentra el museo de arte de nacional de arte de cataluña en barcelona qué chulo pero no sé si si lo vídeo porque estuve creo que estuve en el museo y aquí vemos las tropas musulmanas no para el mismo reino no obviamente este es el reino de león muy chulo los barcos y y aquí edificios a ver esto es típica cosa que mola eh porque los edificios de la península ibérica van a ser distintos a los del resto vale aquí vemos el perdón creo que a la izquierda del todo es son villas y distintos castillos no que han ido subiendo el nivel y nuevas iglesias y mezquitas va espectacular espectacular sí señor señor este es típica cosa que nos va a molar un montón berlingame eh y modelos para nuevos muros no o sea esto será la fortaleza de nivel 1 fortaleza de nivel 2 nivel 3 nivel 4 monumentos vale las murallas romanas del lugo ok esta no la he visto nunca en persona o sea que no puedo comprar pero supongo que están bien mezquita de córdoba gente volviéndose loca de en plan no te refieres a la catedral la alhambra que guapo tío que guapo tío como que mezquita jajaja Santiago vale artefactos el aquamanil esto creo que lo vimos un poco la semana pasada esferal millar esta más es una tecnología eh que es común para todo el juego creo aquí un poco referencias no esto es el botive crown que es esto esto es el botafumeiro es una corona que no se supone que vayas a llevarla sino que es para ofrendas religiosas se puede colgar en altares o templos dice que viene de la iberia visigoda del disuelo 7 entiendo que no es el botafumeiro la tizona tablas de ajedrez la campana de Santiago vale dice que el 18 de mayo de 2 y media a 4 vamos a tener un streaming no jugando con el juego ok ok muy chulo eh el arte entiendo que la semana que viene ya nos enseñarán notas del parche logros y tal entiendo que va a ser un poco lo suyo que va a ser un poco lo suyo y y y y y y